El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra en una crisis institucional, provocado por la destitución del presidente y el nombramiento de uno nuevo. Evidentemente, nosotros como integrantes del Senado y como presidentes de la Junta de Conexión Política, estamos intentando actuar como amigables componedores o como entes interlocutores de buena fe para buscar la solución a este diferendo interno. El Tribunal Electoral es indispensable, es un órgano colegiado que tiene una función esencial en la vida democrática del Estado mexicano. Por eso no podemos desoír, ignorar o minimizar lo que está pasando en el Tribunal Electoral. Hay que resolver este problema por el bien del país.